... Estamos ante una nueva etapa que marca un antes y un después en la evolución de la humanidad. Vivimos un momento de ruptura brusca a nivel climático. Casi nadie nega ya la existencia del calentamiento global. Pero, ¿en qué consiste? ¿Qué nos revela la ciencia? ¿A qué nos exponemos? Con rigor científico queremos responder a muchas preguntas sobre el cambio climático. ¿Cuál es su relación con el modelo social y económico? ¿Qué papel desempeñan el transporte, la energía o la alimentación en las emisiones de carbono? ¿Somos realmente conscientes de lo que está en juego? El cambio climático es uno de los mayores retos a los que se enfrenta la humanidad, la sociedad y la ciencia. El cambio climático es un desafío global que nos afecta a todos y exige medidas y acciones también universales. Para que conozcas la situación en la que estamos, para que seas consciente de la importancia del cambio climático en nuestro mundo y para que descubras riesgos y soluciones, te ofrecemos este curso abierto, online y masivo. Este curso te revela lo que debes saber sobre cambio climático, sus causas o posibles alternativas. Es la explicación de un fenómeno que está cambiando el mundo. El cambio climático no es un problema técnico, sino un problema social, político y económico. ¿Entiende por qué?